Marito, Mari tiene más para dar. Mesa País. Un encuentro para el debate con voces que generan opiniones en Shirley Radio. Bueno, hoy en nuestra Mesa País tengo el gusto de recibir aquí en el estudio a Drúbal Oliveros, economista, director de Econalítica, y José Manuel Puente, economista, PhD de la Universidad de Oxford, profesor titular de Elieza, profesor asociado de la Escuela de Negocios en Madrid. Buenos días y bienvenidos. Qué gusto tenerlos. Gracias por pararse al menos una vez al año y venir aquí al estudio para conversar sobre, bueno, sobre los temas que, bueno, que mueven además la economía de un país. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Shirley. Muchas gracias por la invitación. Con placer estar aquí en tu programa, aunque sea tan temprano. Y es viernes. Sí, aunque para la chiva siempre me dice que sí a Drúbal. Es verdad. Que es dicharachero a Drúbal. Bueno, vamos a hablar de temas, no digo que menos o, bueno, más serios que la chiva, porque la chiva la pasamos muy bien. Hablamos también de cosas espectaculares para lo que es el destino de cada quien en su vida personal. Pero, bueno, vamos a hablar de la economía, ¿no? En este momento, la economía del país. Comienzo con Drúbal. ¿Cómo describirla en este momento, sobre todo en un contexto preelectoral, ¿no? A cinco meses de las elecciones, si eso ha tenido de alguna manera alguna incidencia en la economía, cómo arrancó el año y si ha mejorado o todo lo contrario, se ha estancado en estos últimos meses. Sí, mira, si yo tuviera que usar una frase para describir a Venezuela en este momento, la llamaría una economía estancada en el foso. Es decir, es una economía que tuvo un ciclo de contracción inédito, que se achicó fuertemente, por lo menos hasta el año 2020, y luego empezó a dar algunos signos de recuperación por diferentes dinámicas, la dolarización, la apertura comercial, una visión más pragmática respecto a los negocios por parte del gobierno. Todos esos factores, digamos, que ayudaron, pero que al no resolver sus problemas estructurales, sus problemas de fondo, que yo los pudiera resumir en un colapso de la industria principal del país, que es la industria petrolera, problemas de servicios públicos, destrucción del crédito, destacaría por lo sencillo esos tres elementos, digamos que su capacidad de crecer está muy limitada. Entonces, sí hay signos de recuperación en algunos sectores. Yo he usado la expresión también de triple desigualdad. Es decir, lo poco que crece, crece en pocos sectores, en pocas regiones y en pocas personas. Y eso, obviamente, no es algo que redunda en bienestar para las mayorías. No deberíamos tener ese modelo. El primer trimestre, lo que va de primer trimestre, el desempeño ha sido en una especie agridulce, si tú lo comparas con el primer trimestre 2023, hay algunos elementos muy leves de mejora que nosotros observamos en indicadores como, por ejemplo, ventas comerciales, sobre todo impulsados por alimentos, medicina y cuidado personal, que son las tres categorías donde el consumo y las ventas crecen lentamente, pero crecen otras categorías, como vestido y calzado, electrónica, pues obviamente tiene niveles de contracción. Eso habla de lo afectado que está la capacidad de compra del venezolano. Creo que también es importante destacar la reducción de la tasa de inflación. Hace un año teníamos una inflación que se acercaba a 400%. Hoy estamos en niveles de 76%, según el último dato publicado por el Banco Central de Venezuela, por primera vez en mucho tiempo, por debajo de tres dígitos. Y en dólares que nosotros medimos, esta sí es una medición extraoficial de ecoanalítica, estamos hablando de un incremento anual de precios en dólares en torno a 8%, que también no se veía inflación por debajo de 10% en divisas en Venezuela. Entonces, fíjate que al final hay unos números que sí parecieran mostrar elementos de mejora, pero que en el fondo esconden una economía con paralización. Digo paralización porque su capacidad de crecimiento continuo que genere bienestar para la gente no se está dando en este momento. Y cierro con un punto de prospectiva. Bueno, también había mucha expectativa por la campaña electoral, por las licencias respecto a temas de sanciones, y ambas elementos hoy no están a la par de lo que veíamos hace unos meses. En el caso de las sanciones, muy probablemente sean revisadas en octubre, y algunos beneficios que se otorgaron en abril y algunos beneficios que se otorgaron en octubre, pues a lo mejor se han eliminado, y eso tiene efecto sobre la industria petrolera. Y con respecto a la campaña, se pensaba que la elección iba a ser más hacia el segundo semestre, iba a ser una campaña más larga, más activa, y lo que vemos es una campaña que va a ser, parece, muy acotada, corta, con, digamos, ciertos desafíos en el ámbito político, y eso, por supuesto, también tiene incidencia en cuánto va a gastar el gobierno y el desempeño de la economía. Entonces, no somos tan optimistas como hace unos meses, pero tampoco vemos la economía este año en una situación de caída como la tuvo el año pasado, pero el crecimiento es muy exiguo, y insisto, necesitamos crecer sostenidamente a tasas altas para que eso se traduzca en bienestar para la gente, porque tú le preguntas a la gente en la calle, de esto que yo estoy hablando, y nadie lo percibe. Entonces, eso todavía está muy en la estratosfera para la mayoría. A ver, ¿qué opinas, José Manuel Puente? Buenos días, Shirley, gracias por la invitación, aunque todavía no esté despierto. Bueno, vamos a darle cafecito, Flor de Arauca, para que se despierte rapidito, uno cargadito. O sea, no es responsable lo que haya dicho, cualquier cosa que diga. Es porque sigo dormido. Yo voy a hacer una coletilla en este programa que, por la hora, no nos hacemos responsables de lo comentario que decimos. No, bueno, como cosas raras, coincido plenamente con, digo cosas raras porque los economistas nunca coincidimos, en este caso sí coincido, ha habido, estamos estancados en un foso, después de nueve años catastróficos, entre el 14 y el 22, que incluyendo el 21 y el 22 la economía creció ligeramente, habremos perdido 71, 72% del PIB total. Un cuerpo económico que pesaba 100 kilos en el 14, 2014, y para cierre del 2022 pesa solo 71 kilos. Después de esa terri... 31, perdón, perdí el 72... ¿Estáis dormidos? Perdí el 72, perdí el 71 y nos quedan 29. Y entonces ahora hubo, yo también, lo que te dicen algunos indicadores tempranos, es que hubo un ligero crecimiento en la primera parte, el primer trimestre del año 2023, pero sigue habiendo dos variables, para mí, extraeconómicas que van a definir lo que va a terminar pasando en esta economía. Y no son económicas exactamente, son una, el conflicto político, que el episodio de ayer solamente ya te dice lo que está pasando, y los incentivos electorales. Hay un gobierno que quiere ser reelegido, que tiene un muy mal récord en términos de manejo macroeconómico, con estos años de contracción económica que son récord a nivel mundial, en los últimos 40, 50 años, que tienen la inflación más... entre las tres inflaciones más altas del mundo, y quiere moldear en positivo la percepción de los ciudadanos votantes para el proceso electoral que viene. Y el segundo factor clave, aparte del conflicto político y incentivos electorales, que va a moldear lo que va a pasar en el 2024, son las posibles sanciones. Y el Departamento de Estado, el 30 de enero, justo después de algunas inhabilitaciones, generó un documento donde dice, no se están cumpliendo los acuerdos de Barbados, si eso sigue así, vamos a tener que revisar las sanciones en el mes de abril para la industria petrolera y el gas, y ya de hecho sancionó en el mes de febrero a Minervén, una empresa de Guayana, y ya se reactivaron esas sanciones. Es decir, si esas sanciones se instrumentan nuevamente en el mes de abril, el desempeño de la economía va a ser mucho peor que ya tenemos estimados a principios del año 2024. Pero igual, a pesar de todo, ese ambiente muy enredecido por variables macroeconómicas estructurales, pero también sobre todo por los problemas políticos y los incentivos electorales, vemos un crecimiento en el global del año, ligero pero crecimiento 3-4%, combinado con una inflación que va a estar entre las 3 o 4 más altas del mundo. Hay 4 países que este año se están disputando el récord mundial en inflación, y son Argentina, que está, creo, cómodamente en el primer lugar, Líbano, Siria y nosotros. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, porque, y con esto cierro la idea, una de las variables claves para saber la inflación es cómo va a manejarse la política cambiaria. Y lo del primer trimestre del año fue sorprendente. El gobierno, como todas las personas que nos escuchan lo pueden evidenciar, mantuvo estático, anclado artificialmente el tipo de cambio, y básicamente de enero a marzo, el tipo de cambio ha estado básicamente en el mismo valor, eso para tratar de contener la presión inflacionaria y poder lograr un resultado inflacionario que es mucho mejor del que hemos tenido en los últimos años. La pregunta es que el problema es que eso no es sostenible, y si es sostenible por un tiempo, tarde o temprano vas a pagar la cuenta, porque los tipos de cambio apreciados, anclados artificialmente, tarde o temprano se ajustan y persiguen su tipo de cambio de equilibrio. El tipo de cambio de equilibrio que debería tener esta economía es muy superior a los 35, 36 bolívares que tienen en este momento. A ver, a mí me gusta siempre aterrizar, digamos, el tema cuando el oyente está en el carro o quien tiene, digamos, está en posiciones desde el punto de vista empresarial, en la toma de decisiones. Tú escuchas por esta época, voy a ver qué ocurre en el ámbito electoral para tomar decisiones o no, pero esto pasa cada cierto tiempo en Venezuela, ¿no? El tema de las elecciones, cada cuatro años, cada seis años, depende de la elección a la que toque, ¿no? Entonces, entender un poco, Asdrúbal, y tú que tienes contacto también, igual que José Manuel, con aquellos que tienen el poder de la toma de la decisión, bueno, cómo se comporta el mercado en tiempo electoral, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo como nomista, digamos, en cuanto a tu consejo, se debería comportar, tomando en cuenta que la variable política inestable siempre ha estado, ¿no? De alguna manera. Sí, no, efectivamente, muchas empresas ya, siempre está la expectativa, porque obviamente es una elección clave para Venezuela, por todo lo que implica, porque allí en esa elección, Chirly, nosotros nos estamos jugando, no voy a usar la palabra cliché, el futuro, pero si nos jugamos un poco el desempeño de Venezuela en el mediano plazo. ¿Qué quiero decirte con esto? Si nosotros tenemos un proceso electoral que termine exacerbando el conflicto político, que no vaya a una resolución, que no apunte a un reconocimiento de ese resultado, que permita que Venezuela se inserte nuevamente en el contexto internacional, que, por ejemplo, pueda volver a entablar conversaciones con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que pueda ir con los acreedores a reestructurar su deuda, que pueda abrir sus sectores, el sector petrolero para la atracción de inversiones, nuevamente lo que decía en el segmento anterior, tú no vas a poder crecer sostenidamente. Entonces, si nosotros no logramos una elección que, digamos, parta de un empezar en la resolución de la dinámica política, del conflicto político, el estancamiento se mantiene. Entonces, ese es el escenario. O seguimos estancados, aislados, sancionados, con margen de maniobra desde la perspectiva internacional o de la provisión de recursos, o el país crece y me mejora. Eso desde la perspectiva económica. Entonces, eso, por supuesto, tiene mucho impacto en las empresas. Las empresas también entienden, bueno, me muevo en esos dos escenarios. Si este país se abre un conjunto de oportunidades, entonces, mi visión también es cómo me adapto a ese entorno, ¿verdad? A lo mejor voy a tener más competidores, a lo mejor voy a poder tener acceso a más financiamiento, o, por el contrario, tengo que seguir teniendo una actitud conservadora, limitada, de crecimiento muy controlado. ¿Qué le pasa hoy al sector privado? Hay, yo diría, cuatro frentes, que yo lo veo permanentemente en la consultoría, de acción de las empresas. El primer frente es, obviamente, el desafío del colapso de los servicios públicos. La gravedad de los problemas eléctricos, de la falta de gasoil, el problema de las vías, en algunos sitios problemas ligados al agua. O sea, todo lo que es servicios públicos es un desafío perente para la operatividad y gestión de los negocios y que inciden los costos. Por eso es que Venezuela, muchos de sus productos son muy caros. La gente siempre en redes, bueno, que tal cosa es tan cara, sin entender el contexto. Aquí hay una estructura de ineficiencia que impacta negativamente los costos. servicios públicos. Número dos, tema impositivo, la presión tributaria. Es decir, tú tienes impuestos, CENIAT, alcaldías, pero también para fiscales, organismos, y eso, bueno, te puede comprometer hasta la mitad de tu margen de ganancia, pero además te impacta en los ingresos brutos, en el flujo de caja diario. Entonces, es un tema de, bueno, cómo hago con los tributos, cómo hacemos una política eficiente. El tercer elemento es la comprensión de quién es tu consumidor, porque el consumidor ha cambiado, es distinto. Estos números que mostraba José Manuel, de caída de 71%, es muy fuerte. Entonces, eso es un grave problema que para el sector privado entender esos cambios es muy importante. Y en último lugar, para no extenderme mucho, la gestión propia del negocio, porque es verdad que muchas empresas se dieron cuenta que tienen estructuras muy ineficientes. Entonces, no es solamente el entorno, es también tu visión interna. Ahora, esas cuatro cosas en una perspectiva del resultado electoral y del tipo de elección y de cómo se ve el conflicto político, obviamente, son dos elementos. No es que el sector privado diga, voy a cerrar la Santa María y me voy. No, es que, bueno, por un lado tengo una perspectiva probablemente de crecimiento más acelerado y por otro un poco más limitada donde obviamente para muchos sectores se hace muy cuesta arriba, sectores como construcción, por ejemplo, como la manufactura no ligada a alimentos y medicina que está muy golpeada en estos momentos. Tengo que hacer una pausa, le dejo también al aire la pregunta al profesor Puente con respecto a, bueno, el comportamiento del sector privado en un año, en un año no, en unos meses electorales porque en cinco meses la elección, el 28 de julio, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Son más de 107 estilos en un mismo día. Onda, la superestación, en sintonía con lo que te gusta escuchar. Comienza tu día informado con Shirley Radio por Onda, la superestación. 7 y 31 minutos de la mañana. Voy a hacer publicidad a esta hora. Aprovecha que ya están aquí los precios impelables que Optica Caroni trae para ti. Tenían descuentos en monturas de última tendencia y cristales con la mayor tecnología. Simplemente impelable este descuento. No esperes más que tenemos opciones de montura y cristales desde 20 dólares. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. Fin de semana aprovecha y ven a Optica Caroni. No te lo puedes pelar. Ven y verás. Este es el año para que logres los cambios que quieres, cómo alimentarte saludablemente y sentirte bien. Y para lograrlo cuentas con Mari y su línea de granos que además de tener unas deliciosas opciones aportan a tu alimentación fibra, vitaminas, proteínas que son claves para el desarrollo muscular. Crea una rica preparación y siéntete bien, nutriéndote bien. Busca ya los granos Mari en tu punto de venta favorito. Mari tiene más para dar. Buscas refrescarte y llenarte de energía. Prueba el nuevo té negro sabor a limón o durazno de Natulac. Una deliciosa mezcla de sabores elaborada a base de hojas de té lleno de antioxidantes, vitamina C. Importante esto, bajo en calorías. Su color, su aroma, su sabor son inigualables. Para ti, ¿qué quieres lo mejor? Encuéntralo en tu lugar de compra favorito en sus diferentes presentaciones. Natulac cada día innovando para ti. Un acento que nos hace únicos, que nos invita a enfocarnos en la salud y la calidad de vida. Por ti y tu familia, ponle acento a tus días, medicamentos genéricos, la Santé, efectividad comprobada y el alcance de todos. La Santé, acento a tu vida, una marca de Pharmetic Labs. Marilu, Marilu de Puig. Marilu de Puig, las ricas y deliciosas galletas rellenas de mucho, mucho sabor a chocolate, vainilla, fresa y choco vainilla. Marilu de Puig, la merienda perfecta para toda la familia. Marilu de Puig. Cuando de remesas se trata, la opción es Vanesco. Recibe remesas directo en tu cuenta Vanesco de siempre, desde cualquier parte del mundo, de forma rápida, segura y a la mejor tasa de envío. Conoce todo sobre remesas en donde en Vanesco.com. Mesa País. Un encuentro para el debate con voces que generan opiniones en Shirley Radio. La economía en tiempos electorales. La economía venezolana es el tema de nuestra mesa País el día de hoy y le dejé la pregunta al aire al profesor José Manuel Puente. Me acompaña en la mesa también a Drúbal Oliveros, ambos economistas, director de Econalítica, José Manuel Puente, PhD de la Universidad de Oxford, profesor titular de Liesa y profesor asociado de la Escuela de Negocios de Madrid. Bueno, hablábamos el profesor Puente con respecto al tema de la economía en un año electoral pero sobre todo la posición del sector privado, ¿no? Cuando, bueno, definitivamente estamos a la víspera en cinco meses de una elección presidencial en el país. Sí, hay sin lugar a dudas aquí problemas internos endógenos y problemas externos exógenos. Las empresas tienen poder de decisión sobre sus problemas internos pero no solo los problemas de producción petrolera, decisiones de política económica, entonces hay dos frentes en los cuales moverse como gerente de empresa. Y sin lugar a dudas en estos momentos de gran riesgo, de gran volatilidad, la diversificación es una estrategia correcta pero también diversificar y capturar aquellos sectores, áreas de negocios que son los más rentables. Tienes que hacer un análisis de tu empresa y ver qué área de tu empresa está siendo productiva, rentable y sobre todo poner tu mayor esfuerzo ahí y aquellas que no lo son deben ser achicadas o eliminadas. Hay que tomar decisiones duras, gerenciales. Entonces hay un trabajo gerencial importante que hacer en esta coyuntura tan difícil después de 10 años de muy mal desempeño macroeconómico. Y claro, esta coyuntura electoral como tú decías para mí es clave para entender porque el gobierno tiene un dilema doble. Por un lado tiene los incentivos a generar estabilidad macroeconómica, crecimiento, baja inflación para moldear en positivo la percepción de los ciudadanos votantes pero por otro lado está generando un conflicto político en mi opinión absolutamente nocivo para las posibilidades de crecimiento de largo plazo de esta economía. Y los eventos de esta semana han sido impactantes en términos de el daño que le han generado a la percepción de los agentes económicos. Con un contexto político de estas características por ejemplo es imposible renegociar deuda Venezuela está desde el año 2017 en default en cesación de pagos los mercados financieros internacionales están cerrados para Venezuela y eso es uno de los factores junto al tema de tasas reales negativas es decir tasas de interés que están muy por debajo de la inflación por las cuales el crédito no aparece no existe en esta economía y una economía que no tiene acceso al crédito es una economía que tiene patas cortas para crecer a altas velocidades después está el tema petrolero que es una variable exógena pero que ha demostrado estadísticamente en los últimos 80 años estar altamente correlacionada con el nivel de actividad económica Venezuela vemos data la última data que produce la OPEP y entre el último trimestre del año pasado y febrero hubo un incremento en la producción petrolera pasamos de 780 mil barriles a 877 mil barriles en el febrero es decir el sector petrolero estuvo respondiendo positivamente a la flexibilización en las sanciones y a decisiones de política petrolera y lo que hemos visto en el largo plazo es que el petróleo todavía a pesar de las debilidades del sector hoy en día tiene la capacidad de arrastrar en positivo y en negativo a esta economía entonces si se vuelven a aplicar sanciones en el mes de abril eso va a detener el crecimiento de la producción petrolera que bajo condiciones sin sanciones podría haber llegado podría llegar a un millón de barriles a final del año 2024 pero si se aplican sanciones volveremos a niveles de finales del año pasado sobre los 6 o 700 mil barriles entonces están estas variables exógenas que están generando una presión muy fuerte para que la economía vaya en una dirección y la otra conclusión son malas noticias el gobierno tiene que pacificar al país tiene que habilitar a los candidatos y permitir unas elecciones justas y competitivas para que lo político no lo siga generando ruido en lo económico y Venezuela pueda desplegar con toda facilidad su potencial de producción de bienes y servicios y recuperar crecimiento a altas tasas con baja inflación y pleno abastecimiento solo a través de alto crecimiento sostenido en el tiempo no un crecimiento de 1 o 2% por dos años como el 21 y 22 después contracción al 23 sino estable 4, 5, 6% interanual 10, 15, 20 años es que Venezuela pueda recuperar su nivel de producción de bienes y servicios su nivel de salarios reales para volver a tener un salario mínimo de 3, 400 dólares como tenía Venezuela en los años 90 tienes que crecer durante 15 o 20 años mejorar productividad y solamente aumentos de productividad que estables en el tiempo te van a permitir mantener altos o subir los salarios en términos reales y que el venezolano sienta la diferencia en términos de calidad de vida y capacidad de compra hasta ahora los aumentos salariales han estado muy golpeados por la caída de la producción de bienes y servicios la caída de productividad y siempre han sido aumentos salariales por debajo del ritmo inflacionario aumentas en 30% y la inflación es 130 140 180% como fue el año pasado ahora a ver entendiéndose que esta es una discusión que se da a veces en el mundo académico de los economistas y es bueno si la variable política en verdad tiene una incidencia directa en la economía o puede ser independiente hablemos de China por ejemplo es decir digamos que ahí hay una separación de lo que es el poder político el control político y la forma como los ciudadanos se relacionan con el poder y viceversa y la economía no puede ser operar un modelo igual en Venezuela asdrúbal bueno hay diferencias importantes obviamente países con estructuras políticas no democráticas pueden crecer es un ejemplo pero Venezuela pues tiene unas condiciones en este momento que son muy diferentes en primer lugar la profundidad el colapso que vivimos Venezuela por sí sola no puede recuperarse o dicho en forma menos tajante una cosa es la recuperación de la manera como lo podemos hacer en estos últimos años con lo poco que tenemos aislada sancionada eso significa que el ritmo de recuperación son muchísimos años porque la caída fue estrepitosa ya lo dijo José Manuel de 100 pasamos a 29 entonces eso con lo que tenemos hoy y el grado de colapso de debilidad que tiene la economía obviamente es un ciclo muy lento que la mayoría van a estar excluidas o en un proceso bueno donde insisto el conflicto político se resuelva volvamos a tener una recuperación institucional haya contrapesos de poderes haya una una estructura democrática con respecto a las disidencias entonces bueno y la capacidad de ahí de poder establecer un plan de acción macroeconómico sectorial y hasta microeconómico competitivo entonces eso te ayuda a enmarcar la economía a un crecimiento acelerado tal como lo acaba de describir José Manuel con tasas que en un principio incluso van a ser de dos dígitos y luego bueno se irán moderando a seis, siete, ocho por ciento pero por mucho tiempo por lo menos diez años entonces es el contexto China es una economía bueno que aplicó un set de reforma que tiene además una estructura económica fuerte que se ha convertido en la dinámica global en un actor relevante en el mundo de la perspectiva del comercio que incluso a pesar de sus debilidades ha incentivado la innovación entonces es otra es otra dinámica las condiciones iniciales son muy muy diferentes sobre todo que a nosotros el tema de sanciones afecta muchísimo el dinamismo del sector petrolero que es en realidad el sector que puede impulsar la dinámica en Venezuela lo que sí es verdad es que si el conflicto político no se resuelve no se va a acabar el país eso es verdad y van a seguir habiendo empresas que van a seguir operando y que van a tener éxito y van a van a haber sectores con con dinamismo como ha ocurrido en estos últimos en estos últimos años pero lo que volvemos es la calidad es decir su capacidad de crecimiento exactamente y nuevamente pocos sectores pocas regiones pocas personas fíjate Shirley Venezuela es un país de 24 millones de habitantes hoy números redondos pues 24 millones en los estudios recientes que nosotros hemos hecho para el sector privado un poco para entender al consumidor solo 8 millones de esos 24 tienen capacidad de compra permanente no es que el otro no compre pero estos son un poco los que dominan la dinámica hoy de la actividad comercial de la oferta comercial entonces bueno tú quieres ver esto como una oportunidad sí claro hay un país que es casi el tamaño de Panamá que entonces bueno las empresas están enfocadas allí pero también no hay que ver que tienes 16 millones en condiciones muy precarias entonces ese no puede ser el país al que estemos aspirando el país que estemos aspirando es que esos 24 millones en conjunto puedan mejorar sus condiciones de vida su capacidad de compra y eso pasa por bueno lograr que el conflicto político se resuelva yo la verdad me gustaría ser más optimista sobre todo ahora que viene la semana santa y que los cristianos bueno tenemos que ser optimistas por naturaleza pero yo no soy tan optimista de que este año sea el año de la resolución de ese conflicto a ver el otro punto José Manuel que va acorde con lo que está diciendo Asdrú Valés Ben dice bueno de 24 millones de habitantes 8 son los que mueven potencialmente la economía solo 8 y en ese sentido entender cómo es la estratificación desde el punto de vista económico hoy en día en Venezuela es decir dónde está la clase media hay clase media en este último tiempo en este ligero crecimiento ha podido de nuevo reconformarse la clase media o recomponerse la clase media o la brecha entre los que menos tienen y los que más tienen cada vez mayor en el país si Asdrúbal tocó un número que yo creo que es clave para entender la posibilidad de negocios en Venezuela si tú revisas en COVID que es la encuesta social más importante que se hace en Venezuela en COVID considera que cerca del 80% de la población está por debajo de la línea de pobreza es decir son consumidores con capacidad de consumo muy muy limitada y quienes sí pueden consumir es el 20% de mayores ingresos y dentro de ese 20% tienes al 2 o 3% que es el que está consumiendo y comprando Ferraris en la calle Jalisco de las Mercedes entonces tienes tienes diferentes fragmentos de la sociedad y tú decides a qué grupo apostar y el problema de fondo es que esta economía se enanizó yo estaba viendo el PIB para el 2023 de toda América Latina y Venezuela tiene un PIB o un Producto Interno Bruto que es más bajo que el de Guatemala y República Dominicana eso era impensable hace 40 años atrás es un pequeño PIB donde solamente un pequeño porcentaje un 20% de la población tiene patrones de consumo importantes y eso define mucho la posibilidad de negocios los que estén hay dos posibilidades una o te dedicas al negocio de las grandes mayorías y vendes mucho a muy bajos precios o te dedicas a ese 20% y vendes menos a más altos precios o te dedicas a la gama top el 2 o 3% de la población José Manuel y un poco matizando tu comentario al final es peligroso la diferencia 80-20 más allá de los datos en COVID que no pongo en duda porque es que en ese 80 también hay capacidad de compra lo que pasa es que tienes que entenderlo no compra igual no compra en la misma frecuencia necesita probablemente no te va a comprar tu café de un kilo sino que puede comprar 100 gramos y justamente fíjate que las empresas se han adaptado a eso hay distintas presentaciones porque al final poner el país ojo desde la perspectiva de consumo masivo y de potencialidad de venta 80-20 no refleja un poco todos los matices que tienen ese 80% que es verdad no puede cumplir todas las necesidades requeridas de una familia para una familia típica que en Venezuela es de cuatro miembros pero que tiene algo de capacidad de consumo y que como tú lo has dicho en la medida que detectes bien esos patrones bueno puedes estar allí pero yo creo que al final el problema de fondo bueno es el grado de exclusión que tiene este claro totalmente de acuerdo contigo y reafirmando tu punto es que tienes que tomar una decisión gerencial a qué dedicas tus productos si quieres dedicarte al 80% entonces el paquete de aquilo no es la opción el empaque puede ser el 250 tienes que tomar decisiones gerenciales hacia donde apuntas tu producción y tus ventas ahí estamos totalmente tienes que segmentar y tomar decisiones gerenciales pero yo quería brevemente hacer un comentario sobre la pregunta original que tú tenías sobre cómo afecta lo político lo económico en Venezuela y Venezuela es una economía lamentablemente para nosotros muy pero muy sensible a lo político cualquier inestabilidad política genera inestabilidad macroeconómica ese es el drama que está viviendo en esta coyuntura tú ves en el caso de América Latina ves Perú que ha tenido 6, 7 gobiernos en los últimos 20 años y sin embargo ha tenido el ritmo de crecimiento económico más fuerte de América Latina en los últimos 25 años es decir en el caso peruano la inestabilidad política no ha tenido el impacto sobre la economía que la otoño en Venezuela o el caso de Ecuador con Correa pero tiene un tema es verdad tiene esto pero tiene instituciones tiene instituciones sobre todo el Banco Central que es central es impresionante el peso institucional y de credibilidad que tiene el Banco Central de Perú y como prácticamente el señor Valverde que lo preside es casi la figura de respetada y de poder en Perú más que la propia presidenta y eso habla mucho también de ese desempeño macro hay instituciones que te dice que hay instituciones entonces la palabra clave aquí es instituciones y Perú logró construir instituciones un presidente del Banco Central que se ha mantenido durante muchos años ningún político por populista y demagogo que haya sido se ha atrevido a remover al presidente del Banco Central que es el encargado de la política monetaria para mantener lo que es un ritmo de crecimiento casi que de la política económica no es ministro pero tiene tanta credibilidad que condiciona el desempeño y el otro ejemplo muy citado en literatura comparativa por el punto que tú dices Shirley es Italia Italia en los últimos 60 años ha tenido más de 50 gobiernos porque es un sistema político que funciona con base a coaliciones y esas coaliciones se desarman cada uno seis meses un año dos años y a pesar de eso Italia tiene un desempeño macroeconómico aceptablemente bueno y sigue estando entre las siete o nueve economías más poderosas del mundo es decir no todas las economías tienen esa mala suerte de que lo político esté altamente correlacionado con lo económico Venezuela sí cualquier desequilibrio político conflicto político o temas electorales afectan muy fuertemente a la economía y esa es nuestra particularidad y también nuestra desgracia porque al darse este nivel de confrontación político inhabilitaciones sanciones conflicto político la economía sufre y sufre mucho y es por eso que Venezuela sobre todo en los últimos diez años ha tenido un desempeño muy muy pobre con lo que es su potencial macroeconómico y con esto cierro sin embargo sin embargo y en la línea de lo que decías Drúbal todavía si tú logras captar identificar el nicho correcto el área los consumidores a los que te quieres dedicar y poner tu producto en el mercado todavía la economía venezolana por ser una economía petrolera entre otras características tiene un potencial de generar volumen y rentabilidad de negocios extraordinarios y lo que ve Drúbal y yo es que muchos negocios van mal pero algunos pocos van muy bien y sus rentabilidades no las hubieran concedido en ningún otro país de América Latina porque es un país que come que se baña ese es el punto tienes que profundizar en competitividad costos controlados en entender la dinámica regional no todas las regiones tienen el mismo impacto por lo tanto tienes que hacer esfuerzos de comprensión de la operatividad de la logística y del consumidor pero también quería destacar que justamente en línea con lo que dice José Manuel lo vivimos en el 21 y parte del 22 cuando aquí hubo cierto respiro se dieron ciertas condiciones tuviste ese despegue claro no fue sostenible pero eso te habla de lo que puede ser el potencial de crecimiento de este país con otras condiciones bueno yo tengo que despedirlos ha sido valió la pena al menos para los oyentes que se hayan parado tan temprano pero hoy van a comenzar el día muy activo tempranito para después terminar en el concierto van al concierto yo voy ah que bueno nos vamos a ver allí pero yo voy mañana tú vas no yo no voy no soy uno de sus fans bueno es que oye pero de repente a Drugal es fan porque Karol G el empoderamiento económico femenino caso estudio voy porque bueno me parece como fenómeno me gustan los conciertos por el dinamismo que también se ve allí y bueno yo creo que ella es una artista no es de la que escucho todos los días pero me parece relevante y quiero ver su espectáculo así como vi el de Maluma que también no es de mis cantantes pero fui estás ahí analizando el fenómeno después descubrí después descubrí que si me sabía varias canciones y dije wow a Maluma me hubiera encantado fíjate lo que pasa es que mis restricciones presupuestarias no me lo permiten ya es otro problema yo quería pero no podía bueno sabes que ese es otro gran tema porque un artista como Maluma que podría ser un artista como yo digo poliédrico no llena un monumento bueno la gente tiene que decir o vas a Luis Miguel o vas a Karol G el problema con Maluma fue que su su anuncio salió después de Karol G y la gente ya había gastado la plata eso fue lo que pasó la gente quiere también saber la otra parte de esta mesa que es diferente 7.50 vamos a hacer una pausa ya volvemos gracias